Toma esto en ayunas por 4 días y podrás eliminar la grasa de la barriga, brazos, espalda y muslos. Sin duda la grasa que se acumula en el abdomen es la más difícil de eliminar, por lo que muchas personas recurren a rigurosos planes alimenticios que con el tiempo perjudican seriamente la salud. Pero existen productos naturales que contienen muchas propiedades que además de favorecer la pérdida de peso, también aportan grandes beneficios al organismo. A continuación te mostraremos una excelente infusión que se hace a base de ingredientes naturales, la cual te ayudará a eliminar la grasa del abdomen, los brazos, la espalda y muslos. Lo que necesitas beber para eliminar la grasa del abdomen es lo siguiente, toma nota. Necesitarás una cucharada de canela en polvo, 10 hojas de salvia, 6 hojas de laurel, un limón, es decir su jugo, un litro de agua purificada. Preparación. Sigue estos pasos. Pon el agua a hervir en un recipiente a fuego medio. Luego baja el fuego, añade la canela, el laurel y la salvia. Y deja que hierva durante 5 minutos o más. Después retira del fuego. Añade el jugo de limón y cuela la infusión. Modo de uso. Debes beber esta maravillosa infusión natural durante 4 días consecutivos por las mañanas en ayuna. Por cada 4 litros de agua son 3 o 4 tazas. Puedes repetir este procedimiento cada 2 semanas si lo consideras necesario. Un detalle importante es que para obtener mejores resultados no debes consumir grasas ni azúcares mientras bebe esta infusión natural. Algunas de las propiedades que aporta esta infusión natural son las siguientes. 3. Elimina la retención de líquidos. Favorece la digestión. Desintoxica el organismo de forma eficaz. Alivia el dolor de estómago. Elimina las bacterias y los virus. Posee una gran cantidad de vitamina A y C. Fortalece el sistema inmunológico. Estabiliza los niveles de azúcar en sangre. Alivia el dolor de cabeza. Acelera el proceso de cicatrización. No olvides compartir y dejar tus comentarios.